Los años 70 hoy están presentes de muchas y diferentes formas. Yo trabajo en una cátedra que aborda los estudios sobre las políticas de comunicación. Para nosotros la década de 70 es una década muy particular porque es donde emergieron los conceptos de las políticas nacionales de comunicación y lo que tratamos de hacer es una mirada sobre el contexto de emergencia y lo que significaban esas herramientas para pensarlas hoy y para pensarlas dentro de los fenómenos políticos transformadores de hoy. En ese sentido me parece que este libro también nos va a nutrir para pensar cómo esas construcciones políticas transformadoras tuvieron sus sueños, tuvieron sus conquistas y también tuvieron su momento de frustración, derrota y persecución y cómo en estos momentos estos procesos transformadores tienen que dar saltos cualitativos, posibilidad de profundizar condiciones para avanzar en esa transformación y de ninguna manera claudicar o temer o pensar que puede haber una derrota, sino todo lo contrario. Digo esto porque quiero hacer algunos aportes críticos sobre el libro y después en todo caso sobre mi experiencia no solo en Descamisados sino en las noticias, en la militancia o en lo que sea. El libro me pareció muy interesante, muy original, la visión desde donde se quiere contar los acontecimientos. obviamente nunca se me hubiera ocurrido, incluso no es tan fácil conseguir las colecciones aunque ahora por internet se consigue todo, pero como para poder hacer esta comparación esta visión de la época de los 70 desde la perspectiva de Montoneros por un lado como se define aquí como la izquierda peronista de algún modo y el caudillo que se define como la derecha o la ultraderecha. Me parece que los acontecimientos que además se describen, la historia que se cuenta está muy minuciosamente mencionada, me pareció como refrescar la memoria en muchos casos y no solo la memoria sino la sensación vital de alguna de ellas pero también me interesa pensar en términos críticos como decía porque yo le tengo un poco de miedo a esta visión especular como se dice en el libro, esa imagen especular entre izquierda y derecha para interpretar desde el discurso, desde las ideas, lo que se vivió. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que de esa descripción y esa visión como que fuese una imagen, digamos, especular me parece que tiene algo, va usando la palabra, de cierto espejismo porque por el lado de lo que sería la izquierda peronista en la descripción de su historia, lo que falta me parece destacar o lo que esa visión especular no permite destacar suficientemente es que ese surgimiento y desarrollo de Montoneros tuvo que ver con un auge de masas en Argentina y me creo decir que también en muchos otros países de América Latina Pero creo que sí, los 70 es un ejemplo claro de cómo esas tendencias más periféricas, si se quiere adquieren un grado de centralidad y a mi entender, coincidiendo totalmente con Leunger que sobre todo el fenómeno de la izquierda se había transformado en un movimiento de masas y ahí, bueno, rescatando más mi experiencia personal y familiar de padres de peronistas históricos de clase media que, bueno, digamos, se me hacía muy difícil ahora pensar que cómo mi papá bancario y mi mamá ama de casa me llevaban a las peñas de Montoneros la verdad es que se me resulta muy difícil pero después ya, como historiadora, puedo entender más desde ese lugar lo que implicaba, lo que significó en ese momento la emergencia de un movimiento popular con las características que tiene en los 70 fundamentalmente son dos los conceptos que pusimos en ejecución en el texto y que son el de estado de excepción y el de nuda vida con respecto al estado de excepción para Gaben, tal como lo describe en el libro estado de excepción, Yomo Sacker el estado de excepción es el origen y el fundamento de la biopolítica moderna en el sentido en que la política toma al ser humano en tanto pura materia, pura vida orgánica para los planes del poder estatal es decir, que el estado de excepción o la nuda vida es la reducción del hombre, de la mujer a mera vida orgánica se lo despoja del estatuto jurídico de ciudadano y, como dice Gaben en donde hubo una existencia política habrá ahora nuda vida una vez que el hombre, la mujer han sido reducidos a mera existencia material puede llevarse a cabo sobre esa persona el peor de los tormentos y la muerte brutal justamente el estado de excepción va a comenzar a actuar en las sombras y va, si podemos situar un momento de prefiguración, lo pondremos en Ezeiza cuando bandas armadas de derecha toman el palco y simbólicamente el poder el estado de excepción se va configurando y producen las bandas armadas producen el renunciamiento de Cámpora y a partir de ese momento cada vez se va corporizando más hasta tal punto que Perón en su tercera presidencia tiene que dar el discurso tras un vidrio blindado quiero decirles que el concepto de nuda vida es muy importante para el trabajo porque para Hannah Arendt, por ejemplo cuando se refiere a los campos de concentración que la llama fábricas de la muerte refiriéndose al nazismo ella dice que los hombres en esos campos y piensen ustedes, asócienlo con lo que luego pasó bajo la dictadura en los lugares clandestinos de detención el hombre o la vida humana fue reducida a la originaria igualdad de todos es decir, fueron tratados como cosas como material y así como ganado dice ella concretamente esto pasó también con la triple A porque la triple A muchas veces antes de ejecutar a los blancos se lo sometía a una tortura terrible tales como los casos de Atilio López y Julio Troxler al cual se refirió Le Winger que en ese momento era el jefe de policía y en ese sentido nos pareció fundamental en el camisado que justamente después de que nosotros empezamos el proyecto tiene que buscar un decir con libros sobre el camisado aunque es más específicamente sobre la publicación aunque es el libro de Nádra es que solamente solo sobre el camisado nosotros queríamos poner en juego y tal vez claro que era una polarización pero claramente no nos estamos gastando en esa polarización y cuando uno de los autores que aparece es Batail en relación a lo que decimos de Motoneos la vida, el dar la vida sería como una ofrenda justamente la oposición a la nuda vida que decía Cristina sería la ofrenda de Batail o sea, la vida es muy importante de darle en el sentido la es la nuda vida y la doy sino la estoy dando es una causa importante que tenga disminuido al momento no es el caos de mazo No es el caos de mazo Laimb 14